Cuba Información Seguimos leyendo sandeses sobre la supuesta homofobia gubernamental en Cuba. Repiten, como loros, situaciones de discriminación de hace 50 años, que se daban, además, en todo el mundo. Vean hoy el mapamundi titulado Leyes sobre orientación sexual en el mundo. Lo elabora ILGA, organización que agrupa 1.600 colectivos de 150 países. En él, Cuba es uno de los 11 únicos estados cuya constitución protege contra la discriminación por orientación sexual o de género. Esta constitución, además, ha eliminado todo obstáculo legal para que en el Código de las Familias, en elaboración, pueda incluir, si se aprueba en referéndum, el llamado matrimonio igualitario. Pero nada, repitan conmigo, en Cuba persiguen, encarcelan a los homosexuales, si lo dicen en la tele...